Hola Hola gente de YouTube ¿Cómo les va? Pero como bien Eh Así tengo que buscarlo parado, ¿no? Bueno Hoy les traigo un nuevo video, bro Vamos a hablar del colegio Como el pantalón porque se me va Del colegio, bueno Mi colegio es como nuestro segundo A Nuestro segundo Igual que este porque tenemos que Todos los días, menos sábados y domingos O cuando hay paro, por ejemplo Lunes, paro partida con el corazón No, mentira Cuando hay paro y no se comienzo Y bueno Ahí tenes que faltar iros feriados Ah, en las vacaciones que a lo mejor Y mejor Ah, y lo peor del colegio Es levantarse a las 6, 7 de la mañana Y mejor Es que te quedas tú Cada tarde libre Pero bueno Me cansé Bueno Pero siempre Yo Y creo que ustedes también lo hicieron Cuando La señorita Acá La señorita La profesora Eh Un libro Es una guía Es una guía y tiene que complicarlo todo Ay, yo no hago nada Me quedo Así quedaba un río Metido Al suelo Así Empiezo a ir por debajo de las mesas Tirando papeles Que Nunca me retaron Porque Nunca me retaron Porque nunca me descubrieron Bueno Bueno Ah, porque Bueno Eh Hay unas profesoras Malas Y otras Estas son buenas Yo tenía una buena No Dos males Tanto día Una venía y decía Hola Así Hola Pero así Se escuchó Se escuchó Se escuchó Ah, porque se queda todo el tiempo Sí Bueno Ay Bueno A ver que no se quiere Sí Ah A nosotros creo Eso es como para que Te dice la señorita No puede con las botellitas O con las cajitas de cepita o barrio Es igual Se indican a donde se juega Después Dos minutos Dos minutos Después Dos minutos Dos minutos después El recreo Aaaaaaah 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 Y eso siempre pasa Todo el tiempo Y lo peor del Del recreo Ah Lo mejor del recreo Es correo por todos lados No sé si para usted Pero para mí Sí Ahora es como un libro por todos Y bueno Y la Pero si vos cojas el recreo Tiene una fila de dos horas para Para el recreo O sea, no Yo Tengo tres recreos No dos Ni uno Ni ochenta Tres Bueno Yo espero comprarlo hasta el segundo O el tercero Tercero Dije Ter-fe-to O el tercero Y para Porque hay menos fila Cuando voy en el tercero O en el segundo Hay como dos personas Y en el primero Ochiento Una fila de dos Ya Y en el tercero Por todos lados Y en el segundo Y en el segundo Y esto fue todo Amén de Vudú Y te lo dices en el segundo Hasta el próximo Un saludo Chao